Y las cosas de mano van creciendo, van incrementando y la gente se está muriendo. Y como les digo, los protocolos llamados del gobierno es que no cesen en manos las mascarillas, el gel, ¿verdad hermano? Y la distancia. Pero nunca les dice el gobierno que dejen la mentira, que dejen la extorsión, que dejen la vanidad, nunca, nunca les dice eso. El único que nos dice eso es el Señor. Sí, es cierto. Y la palabra es el que nos dice las enseñanzas que tenemos que guardar. Sí, hermano. Así que hermano, bienvenido en el nombre del Señor, vamos a hablar y vamos a leer una porción de la vanidad. Y le trajeron a un ciego y le dudaron que lo tocase. Entonces él tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en los ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos, los ojos, y le hizo que mirase. Y fue establecido y vio. Sí. Y vio de lejos. Y vio de lejos claramente a todos. Y envió a Ducando diciendo, no entres en la aldea, no enrigáis a nadie en la aldea. Amén. Amén. Y dice que, mire, aquí hay algo curioso, dice que el Señor, ¿por qué no le dijo? Como a otro, ¿verdad? Sí. Porque a uno le dijo, fíjense que vio uno que era sordo, hermano. Era mudo. Sí. Era sordo y mudo. Y dice que le dijo una palabra, éfata. Éfata. Se ha abierto. Se ha abierto. Así le dijo. A Dios, perdón. Y en el momento. Y en el momento me vio, porque era un milagro, hermano. Sí, hermano. Y el único que hace milagro es el Señor. Solamente él. Y hermano, porque yo digo, y a este lo saco de para afuera, hermano. Y dice que allá, hermano, le escupen el ojo. Y dice que cuando le pudo las manos, comenzó a ver, hermano, que los palos, hermano, los hombres. Bueno, los hombres eran como árboles. Era como árboles. Sí. Los hombres, a los hombres miraban como árboles. Sí, se movían. Sí. A ver, imagínate esa misión algo nublada, hermano. Así es. Él tiene que lo veía como árboles. Un hombre no se mueve como árboles. El camino tranquilo, hermano. Pero los árboles no se mueve a decir, ¿no? El que no se mueve como árboles. Los árboles se mueve como árboles. Pero no 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 se mueve como árboles. Veía los movimientos. Entonces, hermano, no necesito hacer el movimiento, pero yo entiendo que hay una diferencia entre un árbol y un hombre. Sí. Y dice que volvió a ponerle las manos y dice que Dios cabal. Sí, amén. Es cierto. Dios cabal. Ven. Y dice, ahora sí vea. Y el orden no, que no le fuera, hermano, que incondigaron a la tía, que no le dijera, porque al Señor no es igual a nosotros, hermano. No le gustaba la felicidad. Y como que el milagro fuera de uno, hermano. Si los milagros no son títulos, los milagros son de parte de Dios. Sí. Claro que sí. Él es el nacedor de milagros. Sí, hermano, que muchas veces uno no está ciego, literalmente, pero espiritualmente está muy ciego. Uno, hermano, en la vida, cree que todo, hermano, el esfuerzo que hace y que todo lo que tiene es porque tiene una visión, hermano, enorme, ¿verdad? Son, hermano, de inteligencia y que, hermano, es la vida y la vida así es. Sí. Pero, hermano, de igual manera, a la par de un milagro también hay otro falso. Hasta Jesús, hermano, dice que él le dirá, a los monos de ahí, ¿verdad? Dice que a los de la izquierda le dirá, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba enfermo, no fuiste a verme, en la prisión no me gustaba visitarme. Y ellos dicen que le dirán, Señor, ¿cuándo te dijo de esa forma? Y él dice que le dirá, no lo hiciste. Con uno de mis pequeños, a mí tampoco. Con mí no lo hiciste. Pero luego dice que le dirá al Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. O sea, hermano, que también un faldo puede ser fuera demonios. Sí, según lo que dice yo. También, hermanos, hermanos, un faldo puede profetizar, hermano. Sí. Que Dios me diga, hermano. Pero dice que él le dirá, apartado de mí, oradores de verdad, no los conozco. Dice lo que diga, hermano. Hermano, él quiere decir que paralelamente, hermano, a la regla divina de Dios también está el mal, que trabaja casi similar. Sí, es cierto. Porque una de las cualidades del enemigo es que él quiere, como siempre, imitar a Dios. Sí. Y como él sabe, hermano, ahora en este tiempo, él bien sabe. Y como la idea del diablo es manipular el corazón y manipular la mente. Sí. Esa es la cualidad del enemigo. De manera sutil. Sin embargo, el Dios de nosotros no tiene idea de manipularnos a nosotros. De nada, le dice el hombre, que madrugue a trabajar y que se vaya a diez noches, dice, a descansar. Sí, a su amado, dar a Dios el sueño. O sea, como que dice, ese pobre ingrato que se mató trabajando a madrugueño y hoy en noche, hasta insomnio le da la pan y descansar, pues. Sí, a descansar. ¿Verdad? Y muchas veces uno dice, así como he trabajado ahora, como el negro, uno va, hoy sí voy a estirar a dormir y de un solo va a caer. Y ese día, no de la noche, no de él, hermano. Es insomnio, para el cansancio. No lo deja dormir. Eso es cierto. Y aquel que también hizo un atro, se va cubriendo en Dios, hermano, se tiró en la cama y ronca. No más que a ver qué. Es la que necesitamos, ahora, hermano, del Señor. Y este es el de no vaso valentío. No, hermano, si ese hombre, hermano, ese hombre auténticamente, hermano, 100% hombre y 100% diablo. Así es. El hermano ponía las manos sobre los termos y eran sanos. Sí. Pero este hombre miraba que los árboles caminaban. Así es el de los hombres. Ahí los hombres como árboles. Hombres como árboles. Sí. Hasta que les pudo las manos. Mira, hermano, no me acuerdo si fue un proverbio o en un salmo, pero en el que decía, hermano, que en tu luz. Un salmo. Un salmo. Sí. En tu luz veremos la luz. Veremos la luz. De Dios depende el manantial de la vida, como dice. Y en tu luz, oh Dios, veremos la luz. Veremos la luz. Porque muchas veces uno está en la luz, hermano, pero no mira. Muchas veces está en el resplandor y no mira. Pero cuando Dios le abre los ojos, no solamente mira la luz, hermano, sino que mira la luz, hermano. Goza de la luz, hermano. Sí. Alabado Dios, hermano. Y eso le pasó a Pablo, porque Pablo sí vio la luz y le oyó la voz, hermano. Sí. Y dice la palabra que los que iban con él solo vieron la luz. Pero no le entendieron. Y se escondieron en el dios de muerto. Que Dios lo mandía, hermano. Porque, hermano, este hombre, igual que el hermano, es un marquimeo, hermano. Jesús le decía, ten misericordia de mí. Hijo de Dios. Y se le gritaba que ahora hay una de la vida, hermano. Sí. Y dice, hermano, que le decía, callate. Y dice, hermano, que a uno le dice, fíjate, es que mire cuando hay espíritu de Dios, más se puede callar la gente. Cuando una gente no tiene espíritu de Dios, manda y le diga, cállese, hermano, de estar con el salvo ahí. ¿Qué es el tercer pago? ¿Dónde? Sí, se detiene porque está terminado. Dios bendiga, hermano. Y callate, Martín, ahora, Jesús. Tengo una lamenta, misericordia de mí. Y misericordia de mí. Sí, sí, sí. Mira, le dije, tanto. Le dices que el Señor Rubio le dice, ¿y qué quiere que te haga? ¿Lo mandó otra vez? Sí. ¿Qué quiere que te haga? Quiero ver. Quiero recibir la vista. Pues entonces le dijo, recibe la vista. Y dice que recibió la vista. Amén. Y la gente no desgracia porque ese hombre es malo. Yo no sé si ese hombre es malo. Lo que yo sé que yo era ciego. Y ahora no. Gracias a Dios. Yo no sé si ese hombre es malo. Lo que yo sé que yo era ciego. Pero ahora no. Sí. Igual nosotros ahora miramos el pasado. Ahora miramos. Ahora miramos. Yo siento que miramos a la muerte. Yo no sé si ese hombre es malo. Y esto es algo que no se mira porque yo veo invisible, hermano. ¿Por qué? No, no. Bueno, ahora me dice que se veo como viéndole invisible. Como viéndole invisible, sí. Como viéndole invisible, sí. Y que él será eterno con los hijos de los hijos. Amén. 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 Es eficaz. Y que penetra hasta cualquier Playmard. Amén. yo y y y y y y y y y que va a ser lo que va a ser, pero mi hermano lo estaba ratificando, el manetro y el teléfono, ay gloria a Dios hermano, el Señor nos está obligando, porque ya no estamos haciendo nada, nos está obligando, a la amenaza, y bien hermano, cuando Dios tiene que hacer un milagro, y cuando Dios tiene que llamar a alguien, lo llama de la forma que sea, el ejemplo hermano, es el mayor, es el ejemplo del hermano Pablo, que este hombre era, hermano, el saludo, para que lo afirmara, y que nos mandara, que hermano, él sabía que lo que estaba haciendo, para Pablo, era verdadera, era real, y era un mes, por lo que hacía, porque creía, que lo que se había rebelado contra la ley, era general, y que merecía morir, hasta el permiso, pidió, para irnos a traer hasta Damasco, pero lo que no sabía, que lo que perseguía, no era lo que se va, si no era Cristo, Amén, si eres, yo soy Dios, yo soy Jesús, si, acaso que Jesús sigue, el conde contra el conde, así que cuando Dios llama, llama, Amén, y que el malo sol lo perdona, y que el malo sol lo rescata, si es, yo soy Dios, Amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén, Dios, Y en un mundo lleno de mentiras En un mundo lleno de malos de confusión En un mundo lleno de malos de la fe En un mundo lleno de maldad En un mundo lleno de malos Porque como muere Dios Aleluya Y aquí hermanos Aunque no miremos a nadie Amén Así es Sí, gloria a Dios Él merece la alabanza Amén Y como aquí no cantamos para nosotros Lloramos para nosotros Hermano, cuando nosotros obligamos a los días Automáticamente a poner la fe El Señor cubre su corazón Y aquí vemos como veinte Pero a los veinte los cubre el Señor Hermano, y el Señor no olvides de trabajar con iglesia A regalarle bendición Porque le digo de la adoración Amén Sí Con la gente que diga Y por eso hermano Hay muchas veces lloramos Algunos no dientes Nada Pero Dios bendiga la iglesia Señor Sí hermano Dios bendiga la hermana Flor Dije una pregunta de algo Antes que entrémos a la aboración ¿Cree que el Señor puede hacer Al vuestra maravilla? Sí Sí A lo que decía hermano No hay muchas veces que salen calentía de escuja De escuja De escuja De escuja Esto es escuja Allá hermano Y pidió oración Allá Venga Héctor 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 Hector ¿Puedo oración? ¿Ahí la hermana Tiene a su hija Y al marido de ella Hermanos Sí Y yo le voy a decir, hermano, ¿de aquí? ¿Los días después de la tarde? Si hace poco, hermano, la hermana a mí me enterró, hermano, a su tío. Y hermano, un día murió el uno y el siguiente día murió el otro. Y hermano, yo quiero decir que hay algunas trancas, hermano, están muriendo la gente, hermano. Las hermanas, cada vez existe la anciana, tienen COVID. Y a la hija de ella, no sé si la tendrán todavía aquí, hermano, es entupada. A la madre de Enrique. Ven a mí, hermano. A la hija de ella, muchachos, no puedo perder la vigilia porque... ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Tenía por...? Sí, sí. Ya lo levanté. Pero, ¿cómo Dios lo puede hacer? Dios, cariño. Nosotros damos la muestra que enseñamos a levantar. Amén. Aquí estamos, no se lo llevan aquí dentro. Aquí estamos, no se lo llevan aquí dentro. Amén. Ven. Ven a una de las calles contra las adversarias, hermano. Y después de la vaca contra el enemigo, arrastramos la iglesia, hermano. Pero el Señor nos propió el poder de pie. Y aquí estamos, señalos. Bendita sea Dios. Yeah. No. Bueno. Sí, hermano. Sí, hermano. pero yo quiero que lo oiga, quiero que lo entienda, el señor todopoderoso, tiene el dominio sobre todo, aleluya, aleluya, el nombre del Señor, rompe cadenas, amén, 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 Y muy pronto, hermano, vamos a ver los hermanos que le han ido delante de nosotros. Aleluya. Hay una congregación más grande que esta. Si hay gente que no quiera más allá de la muerte, no es el hermano. No, 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 no. No, 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 no.